bienvenidos bienvenidos a otro nuevo vídeo me encuentro acá en la ciudad de metapán y en esta ocasión le vamos a preguntar a la gente de acá del parque me encuentro acá en el parque acá en el parquecito le vamos a hacer unas preguntas a la gente qué opina usted de los diputados del salvador y qué opina usted del presidente de naiz bukele a ver que nos responden nos quédense en este vídeo también usted opine de esos comentarios acá en la parte de abajo qué opina usted el trabajo de nuestros diputados y de nuestro presidente de naiz bukele así queda la preguntita que vamos a hacer algunas personas que están acá en el parque en estos momentos me encuentro con el profesor sarcos rodríguez ahora técnico del club deportivo metapán por favor un saludo si un saludo para marino santaneco deseándole éxitos bendiciones y que siga adelante con su programa un saludo para la afición del club deportivo más no mira nosotros saludar a todos los aficionados amantes del fútbol que esperamos que tengan una se puede decir feliz semana santa que tengan la tranquilidad para poder salir adelante y realmente pues esperamos nosotros que la afición se haga presente a los diferentes estadios y el próximo partido también la afición de metapan venga apoyar una preguntita de política qué opina usted de lo que está haciendo nuestro presidente del trabajo que está haciendo una y bukele no mira son cosas que que uno pues no tiene la certeza ni el conocimiento adecuado por lo tanto no 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 debe no debe ni tiene que opinar no más nosotros esperamos que que quien esté al en la presidencia y ayude a nuestra a nuestra ciudadanía salvador al deporte más que todos no mira todo yo creo que todos necesitamos ayuda gracias gracias saludo teníamos al profesor el sarco rodríguez técnico del club deportivo metapán en estos momentos me encuentro con don jose ahora vamos a hacer unas preguntitas que opina usted de los diputados de nuestro el salvador pues hombre no yo no le voy a decir que son malos ni que son buenos porque lo que han hecho sobre el país ha sido bueno conoce alguno de los diputados que representan a santa ana usted no el santa ana cuenta con cinco diputados ninguno de ellos no vienen por acá solo cuando están en campaña viene para acabar el presidente que opina usted del presidente de ahí porque le que le parece cómo está trabajando pues mire tiene partes buenas y tiene parte un poco mala por el motivo de que todo lo que lo que ha hecho de bueno es recoger todo lo que tiene de bueno lo demás en lo que sí siento yo de que tiene errores en esta cosa de él del dinero de tanto dinero que está gastando y comprometiendo al país haciendo muchos préstamos ya prestamos quien lo va a pagar nosotros nosotros nos toca que pagarlo con los impuestos que va a dejar bien endeudado el país estado lo va a dejar cuando ya él se vaya sí con los impuestos crees que por eso es que ha subido todas las cosas de la canasta básica no eso no porque eso es mundial 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 todo eso de la alza de todos los precios mundial no le puede echar la culpa al presidente por eso de que los frijoles están más caros que el azúcar más caro no es todo esto es todo ya de digamos del este es mundial todo todo lo que se refiere a la alta de precios mundial que bastante gente le echa la culpa al presidente que por culpa del presidente el frijol está más caro el arroz está más caro el azúcar el petróleo los pasajes todo eso no tiene nada que ver porque por donde quiera que que uno digamos tenga alguna alguna plática lo mismo en cualquier país que sea lo mismo está todo claro gracias gracias en estos momentos me encuentro con don salvador quería hacerle una pregunta a usted qué opina de los diputados de acá el salvador pues lo que opino es que siempre como somos humanos los errores siempre están a correr porque para mí el error que han cometido ahorita es que el presidente no es verdaderamente salvadoreño si no es salvadoreño entonces yo no sé por qué la asamblea permitió que que llegara a la presidencia cuando que él no no es un nacional de donde el presidente de la república hay buquere de dónde de dónde de israel no un país desde el deporte de por ahí por ahí no nos vemos que no sé cómo se llaman los y usted conoce algún diputado lo que representa santa ana no a ellos no los conozco pero si usted cree que no han trabajado por el departamento en los los diputados que están en este momento como no hacían para tapar el ojo al macho algo han hecho para tapar el ojo al macho a algo en ellos porque por todo lugar por del salvador existe la maldad por ejemplo cemento cesa yo trabajé 18 años con cemento cesa vaya cuando los diputados aquí andan en campaña que quieren ser alcalde el interés de los 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 caídos del pueblo porque sólo cemento cesa paga de impuestos 14 millones de dólares a la alcaldía 14 millones de dólares a la alcaldía a la alcaldía y qué hace el alcalde con todo ese dinero unas pocas cosas para tapar el ojo al macho y de ahí lo demás a la bolsa se lo roban andan en buenas camionetas en buenas camionetas viajando hasta países que nunca han habían ido como ya tienen dinero aquí en santa ana hay cinco diputados que nos representan a ninguno de ellos conoce usted a ninguno de ellos conozco no hay uno que llama javier palomo evelyn merlos giovanni pero son cinco son cinco diputados no se ven sólo en los tipos de de campaña se ven por acá sí como la campaña les interesa allá cuando andan en campaña allá andan ofreciendo hasta la mujer de la casa como no la van a dar le dicen hola vos qué tal aunque no lo conozcan a uno para darle paja para darle paja así son los políticos así son los políticos bueno gracias a todos a lo que me como dijo su nombre salvador de que tú en marroquín cisneros gracias sólo fíjese el centro de la ciudad de calera